Tengo de una tierra Que de verdad es especial Con las mujeres más bellas Y de un clima tropical Donde el amigo es el pana Donde todo es primavera Aquí miras hay sabor Yo vengo de Venezuela Aquí se goza mi hermano También puedes disfrutar De la guaracha y el mamón Y de un ritmo original En mis venas corre cadencia Aquí te extiendo mi mano Diga mi sangre latina Que viva el venezolano Aquí vengo con mi sabor Aquí yo traigo mi rumba Aquí también hay sabor Aquí ya tienes tu rumba Donde las mujeres bellas A cualquier ojo deslumbra Aquí también hay sabor Aquí ya tienes rumba Yo vengo, yo vengo Con mi cadencia de latino Así que no te confundas Aquí también hay sabor Aquí ya tienes tu rumba Aquí ya tienes tu rumba Donde el amigo es el pana Así que baila y disfruta Aquí también hay sabor Aquí ya tienes tu rumba Aquí ya tienes tu rumba Aquí ya tienes tu rumba Aquí ya tienes tu rumba